Bueno, gente, seguimos con una charla más a cargo de Luka Yajchenko y Joaquín Polonuar. Perdón si nombré mal los apellidos, chicos, pero bueno, nos van a estar hablando de Machine Learning, qué tan difícil puede ser. Ellos son estudiantes de TIC en el centro ORT. Bienvenidos, chicos, todos ustedes. Mi nombre es Luka Yajchenko, él es Joaquín Polonuar. Y vamos a estar hablando sobre qué es Machine Learning y todo el estigma que hay atrás de lo que es inteligencia artificial y todo eso, de lo difícil, imposible que puede llegar a ser y todo eso complicado que uno tiene en su cabeza. Spoiler, no es para nada así. Primero les queríamos decir que nosotros no somos ningunos expertos, solamente somos chicos de secundaria que capaz la única diferencia es que empezamos hace un año o algo así a ver todo lo que es Machine Learning y a veces la experiencia puede servir para acercar a otras personas y ver las diferencias. Bueno, ¿cuál es el objetivo de la charla? Básicamente, demostrarles que aprender sobre estos temas es bastante fácil, pero que bueno, muchas veces uno tiene miedo, pero solo alcanza con perder ese miedo para mandarse a aprender y darse cuenta que a veces uno puede hacer mucho más de lo que piensa. Para empezar, con la charla queríamos contarles una historia que es algo que nos pasó a nosotros. El año pasado estábamos iniciándonos en todo este mundo de la inteligencia artificial y dijimos, bueno, ¿qué es lo que podemos hacer con inteligencia artificial que esté copado, que nos pueda servir a nosotros, que nos pueda divertir un rato? Dijimos, bueno, podemos hacer un sistema de reconocimiento facial. Y pensamos, bueno, no, la verdad que debe ser un poco complicado, debe ser una tecnología reservada para gobiernos, para agencias de inteligencia y qué sé yo. Y bueno, les spoileamos con esta foto, pero no lo era. Cuando buscamos en Google por primera vez reconocimiento facial, encontramos un programa que tenía una librería que básicamente hacía todo lo que necesitábamos. Esto sería Python, aclaro. En Python había una librería que era Face Recognition, literalmente. Y como pueden ver, tiene funciones muy fáciles. El código es solo de demostración, no hace falta que lo sepan ni nada, solo le querías mostrar. Que si podés señalar, Polo, hay dos funciones. Que son Face Locations, que lo que hace es, te tira literalmente con una sola función dónde están las caras. Y abajo hay otra que es Compare Faces, que te compara las caras y te dice si es la misma cara o no. O sea, es súper simple. Pero también con este código queremos mostrar que lo importante es saber cómo usarlo y cómo implementarlo, sino que no tanto como la red en sí, el modelo en sí. Bueno, en esta charla vamos a hacer foco en un área de Machine Learning, que son las redes neuronales. Pero para empezar les queremos comentar qué es el Machine Learning en general. Machine Learning es un campo dentro de la informática que se ocupa de ver cómo podemos enseñarle a una computadora la forma de reconocer patrones en información que nosotros le proveemos para que a futuro esta computadora pueda hacer predicciones sobre la información que nosotros necesitemos. Y tiene un montón de aplicaciones y Luca nos va a comentar un par de ellas. Sí, unas pocas aplicaciones que tiene, las tantas, por ejemplo, con toda la información que hay en el pasado sobre las acciones. Se puede predecir, obviamente de una manera exacta, pero se puede predecir si van a subir, si van a bajar. Ya se puede ver algo que es muy loco, aunque parezca tonto, pero es muy loco que puedas reconocer a una persona mediante su cara y su imagen, saber la identidad. Y hay muchísimas aplicaciones en el campo de la medicina. No sé si alguien que alguna vez abrió algo en Machine Learning, el típico dataset de saber si un tumor es benigno o es maligno. Eso existe y se utiliza un montón. Y hay un ejemplo muy divertido que es del perro de un amigo nuestro, que se llama Pampe, acá lo tienen. Es un modelo de Machine Learning que encontró acá el señor Joaquín Polonuar, que lo que hace es agarra una obra de arte, en este caso la granola, agarra una foto cualquiera y la transforma en esa obra de arte que tenemos del perro. Y es muy curioso, lo encontramos en GitHub y solamente le pasamos las dos fotos y lo hacía y es muy divertido. Fíjense qué loco, ¿no? Si uno piensa, dos áreas que de ninguna manera vamos a poder cruzar son la tecnología y el arte, como que uno jamás se imaginaría. Y bueno, acá se demuestra que en realidad tienen más puntos en común de lo que uno creería. Pero bueno, para entender un poquito más y así cuando ustedes quieran empezar a investigar un poquito sobre Machine Learning y no les sorprendan los nombres y la terminología, vamos a explicar un poco conceptualmente de qué es una red neuronal. Bueno, lo primero que nos aparece en internet cuando buscamos red neuronal es esta imagen que uno puede decir, bueno, no me dice nada, la verdad, pero si la analizamos tiene un par de cosas más de lo que uno creería y un par de cosas de las que podemos aprender. En principio podemos ver que son, como dice su nombre, una red de neuronas que están interconectadas entre sí, que están divididas en capas. O sea, yo tengo una capa de input, varias capas de procesamiento que se llaman hidden layers y una capa de output que nos va a dar el resultado que nosotros queremos obtener. Y bueno, un cierto input determinado se procesa de cierta manera y da origen a un cierto output. Sí, hablándolo un poquito más en criollo, vos tenés, por ejemplo, una capa de input a la que le podés ingresar, puede ser desde un número hasta una imagen, que bueno, es un conjunto de números, pero se entiende. Después tenés las dos capas del medio y el output. Como pueden ver en esta imagen, o sea, un modelo de una red neuronal es una cuenta matemática que tiene muchísimos parámetros, todas esas niñitas son tipo un número, que se va modificando para que vos puedas tener el resultado que vos querés. Entonces lo que pasa con la información es que se va transformando, era el anterior problema, se va transformando la información, los números. En este caso vos tenés una capa de input a la que le podés ingresar un número o un conjunto de números, como sería una foto o cualquier cosa. Y después tenés, bueno, las dos capas del medio y el output. Una red neuronal es una cuenta matemática, una sola, que tiene muchos, muchos, muchos parámetros, o sea, números, que la modifican. Entonces, lo que pasa con esta información es que vos ponés una imagen, en este caso puede ser un número, y la red neuronal va transformando mediante cuentas matemáticas esta información hasta transformarla en un output. ¿Pero cómo sabe la red neuronal cuáles son estos números que tiene que hacer? Bueno, acá es donde entra el entrenamiento. ¿Cómo funciona este entrenamiento? Bueno, vos necesitas tener algo que se llama un dataset de entrenamiento, que vamos a poner en este caso perros y gatos. Entonces vos tenés muchas fotos, tenés perros y gatos, perros y gatos, perros y gatos, muchísimas, miles de fotos. Y a cada una de estas fotos le asignás un label, o sea, un nombre, y le decís, esto es un perro, esto es un gato, esto es un perro, esto es un perro, y así. Entonces, una red neuronal empieza con todos estos numeritos random, random, totalmente random. Entonces, cuando vos le pasas una foto, obviamente, bueno, en este caso tiene un 50-50 probabilidad de pegarle o no pegarle. Si no le pega y vos le pasas una foto a un perro y dice gato, vos le decís, no, 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 esto es un perro, y vuelve para atrás y ajusta un poquito todos estos numeritos. Entonces, esto se repite muchas y muchas y muchas veces, miles de veces, hasta que los parámetros quedan tan bien ajustados, que, obviamente, con cierta precisión, siempre hay un porcentaje de precisión, la red te puede decir si esto es un gato o no. Bueno, concretamente, cada una de estas flechitas, que son las conexiones entre las neuronas, tiene cierto valor, o sea, tiene un número, y cada una de las neuronas es una función matemática que modifica estos valores para pasárselos a la capa siguiente. Y los modifica según los parámetros que se van actualizando automáticamente a medida que avanza el entrenamiento del que habló Lucas recién. Bueno, y me imagino que una cosa tan complicada y tan matemática debe ser súper difícil de programar, ¿no? No, básicamente lo que vamos a hacer es importamos algunas librerías, importamos nuestra información, que básicamente lo que vamos a hacer en este ejemplo es un modelo que reconozca números, entonces uno, o sea, este es uno de los números que le vamos a poner como input a la red. Después lo que vamos a hacer es, como les dijimos, tenemos las capas de input, las capas en el medio, la capa de output, lo que vamos a hacer es definir el tipo de modelo e ir agregando capa por capa. O sea, esta capa sería esta, esta capa sería esta, esta sería esta, y la capa final sería esta de acá. Si se fijan, le definimos el número de neuronas, así que imagínense que acá hubiesen 128 neuronas, y finalmente, para la capa final le ponemos 10 neuronas, porque lo que queremos es reconocer dígitos, o sea, del 0 al 9, y dependiendo cuál de esas neuronas se active finalmente, nos está diciendo cuál es el resultado de la red. Y básicamente lo que vamos a hacer, como les mostramos antes con el ejemplo del perro y el gato, y qué sé yo, lo que vamos a hacer ahora es model.fit, que es básicamente, ok, yo te voy a dar la información que yo quiero que tengas, y en base a esta información, ajusta tus valores y tus parámetros. Entonces le voy a pasar, ok, esto es un 7, esto es un 2, esto es un 1, y así tres veces, por este numerito que ven acá. Y así la red va a ir aprendiendo. Y finalmente, para hacer una predicción, que es lo que nosotros queremos, vamos a ingresarle una imagen, que es básicamente esto que está acá, equivale a una imagen, digamos, la red lo va a procesar, y nos va a dar como resultado un cierto auto. Bueno, un par de aclaraciones de lo que acabamos de ver. Primero, el código lo mostramos no para que ustedes ahora sepan programar una red neuronal, sino para que entiendan que está tan desarrollado todo lo que es Machine Learning y existen librerías de súper alto nivel, que literal pones model.trail y se entrena una red. Después un par de cosas que habría que agregar del código, que las podemos explicar en más en profundidad si después quieran. Pero, por ejemplo, tenés la función normalize, si la podés mostrar, que lo que hace es, bueno, adapta los numeritos de las imágenes a algo más entendible para la red. Después está el punto compile, que todos esos parámetros se sacan de Google, en realidad, pero si quieren después los vamos a explicar. Pero lo que hace, como esto es tan alto nivel, vos le aclarás todas las capas y lo compila. Hace un código en serio, no esto. Y después lo que haces es entrenarlo. Bueno, lo entrenás y listo. Pero vos decís, ¿esto es en serio útil? Porque esto parece bastante fácil. Y es un código, la verdad que si vos lo buscás en internet lo está. Y la verdad es que no, no es muy útil. Porque cualquier modelo, desde algo tan simple como reconocer estos números de dígitos o algo tan complicado como todo lo que es reconocimiento facial, todo ese espectro ya existe. Ya se hizo y seguramente lo hizo gente que lo va a hacer mejor que nosotros. Y si vos querés hacer algo más específico, sí que necesitas un conocimiento más profundo sobre Machine Learning, cómo funciona y qué sé yo. Entonces, acá es donde entra algo muy importante, que son las implementaciones de modelos ya existentes. Un gran ejemplo de esto es la plataforma de Google Cloud, que tiene un montón de cosas que yo usé bastante, que son, no sé, de voz a texto, de texto a voz, un montón de modelos, un asistente, todo eso que ya existe y funciona muy bien, es muy fácil de implementar. Y hay otra implementación que es con la que vamos a ejemplificar ahora lo fácil que es usar, que es YOLO. YOLO lo que es, es un modelo que sería para algo de lo más conocido, que es Machine Learning, que es detectar objetos en una imagen. Como pueden ver, esto lo hicimos nosotros para, bueno, ahora no vamos a explicar mejor, pero fíjense lo fácil que es y lo bien que anda. Todo eso lo hicimos en código, solamente hicimos los cuadraditos nosotros, pero funciona muy bien. Y bueno, así como tenemos reconocimiento de autos en esta imagen, ahora que estamos con todo este asunto del coronavirus, una empresa desarrolló algo bastante parecido, que es un reconocimiento de personas para ver si se respeta el distanciamiento social en las calles. Fíjense qué interesante. Y fíjense que nosotros hicimos este modelo que reconoce autos, de la misma manera podría reconocer personas, y lo único que se le agregó a esto es, bueno, tengo estas dos cajitas donde hay personas, cuál es la distancia de una a otra, que no es nada fácil, pero bueno. Hacemos hincapié en que se agarró una implementación de algo y se le agregó este cálculo de distancia. Sí, o sea, lo único diferencia entre esos dos modelos es que a uno le pasaron muchas imágenes de personas y a otro le pasaron muchas imágenes de autos. Esa es como la única diferencia. Así que bueno, nosotros estamos hablando de que, bueno, es muy fácil encontrar las implementaciones que necesitamos, los modelos que necesitamos, pero bueno, ¿cómo es que los encontramos? Les vamos a dar un ejemplo de un proyecto que hicimos nosotros. Nosotros teníamos que reconocer patentes de autos en fotos. Y lo primero que hicimos obviamente fue ir a buscar en internet, ok, ¿qué podemos encontrar? Y buscamos License Plate Recognition. El primer link que encontramos fue el que nos guió a lo largo de todo nuestro proyecto y nos permitió hacer todo lo que ahora más adelante les vamos a mostrar. Entonces, ¿a qué voy con esto? Hay ciertas páginas y plataformas que tienen un montón de información súper útil que los pueden ayudar a encontrar la implementación del modelo que ustedes quieran. Que son Towards AdScience, Medium, PyImageSearch. Entre muchas otras. Bueno, entre muchas otras, pero estas son las que nosotros estuvimos usando para este proyecto que les contamos. Lo primero que vimos en esta página es que te decía, bueno, ¿cómo armar un dataset de entrenamiento? Que es lo que veníamos hablando. Y es extremadamente fácil. Un programita que nos descargamos, que lo que hacías era, abrías una foto y si tenés mucha fiaca, abrías una carpeta de fotos y lo vas pasando con las flechitas, lo que haces es marcar lo que vos querés de esa imagen que sirva para entrenar al modelo. O sea, marcas la patente. Lo primero que esto es DarkFlow, que es una implementación de YOLO. O sea, que ni siquiera usamos una implementación de YOLO, sino implementamos una implementación de YOLO. A la que le pasamos unas opciones, que si quieren después entramos más en profundidad. Pero me parece que las más importantes son annotation y dataset, que literalmente le pasamos las carpetas que nosotros hicimos recién con ese programita re simple. Después cargamos el modelo como una clase, que le ponemos TFNET Options. Y después agarrás el modelo, le ponemos Model.train, o sea, así de simple, Model.train, y después lo guardás con algo que es Save.pb, porque la extensión es pb. Y después hay que implementarlo, que me imagino que es igual de fácil, ¿no? Sí, bueno, miren, lo mismo, vamos a importar nuestro modelo, vamos a definirle las opciones. Acá lo que estamos haciendo es, ok, del entrenamiento que yo generé en el paso anterior, ok, agarra esos parámetros de los que hablamos antes y usalos en este modelo. Y después lo único que tenemos que hacer es Model.returnPredict con la imagen que nosotros le pasamos, y después de un poco de procesamiento obtenemos la magia que, bueno, básicamente podemos detectar, esto es una imagen real de nuestro proyecto, podemos detectar dónde está la patente en la foto de un auto. Y fíjense que del modelo anterior que les habíamos mostrado, que es el de los números, a este modelo todo es bastante similar. Digamos, tenemos Model.fit acá, con ciertas configuraciones, que son las que aparecen acá, y después Model.train acá. Es bastante parecido, todo es igual y cambian algunas palabras clave dependiendo del framework que estemos utilizando. Y lo mismo para hacer una predicción, Model.predict acá con la imagen, y Model.returnPredict acá también con la imagen. Bueno, en conclusión, lo que nosotros queremos que quede en esta charla son tres cosas fundamentales. Una, cómo funciona una renderunal, porque hay muchas palabras claves como entrenamiento, el label y todas esas cosas, que si capaz no entendés un poquito cómo funciona, te perdés y no podés seguirle el hilo. Entonces me parece importante conocer un mínimo básico de la red, de cómo funciona una red. Después, la importancia de las implementaciones de redes neuronales, porque nosotros con el ejemplo de recién, no queríamos mostrarles, hubo, sí, bien el proyecto que hicimos, sino era para mostrarles lo fácil que es. Bueno, yo tengo una idea, tengo ganas de implementarlo, lo googleé, lo hice y lo encontré. Lo importante de las implementaciones, de que nos parece muy importante que sepan que no se tiene que hacer todo a mano, sino que existen muchísimas herramientas, muchísimas empresas, muchísimos desarrolladores, muchísimo código libre, que puede darte un montón de herramientas para usar modelos y cosas que ya existen, y eso está buenísimo. Y bueno, repito, no es que nosotros les mostramos todo ese proyecto para que vean cómo usar YOLO, sino para que vean lo fácil que es implementar uno de estos modelos, y que es súper intuitivo si tenés un poco, o sea, si te tenés que pelear con el código, vas a estar unas horitas dándole, pero es muy fácil de usar. Y por último, lo que me parece que es más importante y que no le dimos demasiada atención en lo que fue la presentación, que es la importancia del input y el output. Una red neuronal, en especial a este alto nivel, su, no me sale la palabra, accuracy, su precisión, eso, depende casi pura y exclusivamente de qué tan bueno es el dataset de entrenamiento. Me acuerdo que en el proyecto de antes, todo el tiempo teníamos que mandar a gente a decir, no, filma acá, filma allá, de este ángulo, del otro, porque si el auto llega, no sé qué, la luz, todo eso, teníamos que estar todo el tiempo con más información, más información, y eso es súper importante y es muy importante entenderlo. También, obviamente, si usás modelos externos, tenés que saber cómo transformar lo que vos tenés a lo que le sirva, porque como no lo hiciste vos, algo que le sirva a esa red. Y por último, lo importante del output, que vos, porque no es que exista un modelo específicamente para cada cosa, sino que existen modelos más genéricos, y que vos tenés que saber cómo usar el output que te da esa red, para tu propio beneficio y poder usarlo muy clavado para lo que vos querés hacer. Si querés, bueno. Bueno, así que eso fue todo, les vamos a dejar nuestra información de contacto por si quieren charlar con nosotros. Más allá de eso, dejamos abierto el espacio por si tienen alguna pregunta, alguna sugerencia o alguna crítica, porque realmente nos gustaría escucharlos. Sí, cualquier cosa, si quieren, si tienen ganas de, no sé, de volver a ver el código que explicamos un poquito más, o si no, cualquier pregunta, nosotros no tenemos ningún problema. Así que nada, eso. Así que se los paso a realizar. Dale. Julián Bazán Aguirre, que la verdad estuvo muy activo desde el principio, muchísimas gracias Julián Bazán, la verdad que tus preguntas sirvieron muchísimo para generar este espacio, seguía así, preguntaba si aprendieron esto en el colegio, por cuenta propia o en alguna academia particular. ¿Crees que respondo yo o respondemos? Respondemos primero y después yo doy mi punto de vista. Dale. No, en nuestro caso no aprendimos esto en el colegio, porque es verdad que como nosotros vamos a un colegio, no podés esperar que todas las personas que van a esa clase estén igual de interesados en el tema. Entonces sí que va un poco más para atrás, pero lo que es el colegio siempre nos dio todas las herramientas, todo el espacio para que nosotros podamos desarrollar muchos de los proyectos que usamos. Estos fueron durante clase. Teníamos un espacio que se llama Proyecto, y es durante clase, y nos dieron todas las herramientas, toda la información, y más que nada el espacio para poder aprender por nuestra cuenta. Sí, claro. O sea, no es que tenemos una clase de esto, pero nos dicen, bueno, hagan lo que les interese, y te damos este tiempo para que vos te pongas a investigar, y aprendas, básicamente. Genial. Agustina Lago nos preguntaba dónde podíamos contactarlos, si tienen LinkedIn, si quieren volver a mostrar la plaquita donde están sus redes, déjenlas ahí un poquito y comenten. Sí. Básicamente nos pueden encontrar acá. Cualquier mensaje lo vamos a estar respondiendo. Genial. Sí. Meto un poco mi cuchara aquí en esta pregunta. La verdad me metí. Es que yo también estaba con lo de Joaquín, que preguntó lo de la escuela, y le digo que pues prácticamente es, si te interesa, pues simplemente investigas, y es bastante fácil porque todo te llega con esto de internet. Y yo lo he usado en hackatones sobre todo para, por ejemplo, algún tipo de, no sé, proyecto que te piden de que, ah, este, necesitamos que reconozcas tales cosas. Y pues he probado de todo, de todas las compañías, y Google, la verdad, sí me acuerdo. Este, encima de otras que no voy a mencionarlas para no, no decir nombres ni nada. Pero sí, bueno, quería meter un poco mi cuchara porque ahí estuve como en una, pequeña plática con Joaquín en los comentarios. Soy ahí el que estabas comentando, Uriel, pero muy bien, ya, ya, aquí ya. Gracias por tu aporte. Para los que están del otro lado de YouTube, Uriel es el que nos está sacando en vivo y solucionando todos los problemas técnicos súper rápido. Así que te agradecemos un millón de veces, Uriel. Hola, gracias por quedarte hasta el final del video. Recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal, de todos los eventos a los que asistimos, porque we love devs. Y acuérdate de darle like, compartir, suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido. Además, seguirnos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos. Además, aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver. Exacto. Gracias.